106.5 Aquí hay una precisión sobre la sesión que se produjo el día 7 de agosto, Yolanda, del 2008 Con la presencia de los siguientes senadores Esto fue cuando se hubo la reunión con la comisión especial que tuvieron los militares, etc. Ahí estuvo pues Tommy Alberto Galán Grullón, César Adia Filpo, Reinaldo Párez Pérez Cristina Lizaldo Mésquita, Amílcar Romero, Digo Aquino Acosta Roja, Charlie Mariotti Tapia, Luis René Canan Roja, Rubén Darío Cruz Hubiera Antonio de Jesús Cruz Torres, Amarili Santana Sedano, Feli María Nova Paulino y Francisco Radamés Peña Peña En la sesión también estuvieron presentes como invitados por la Fuerza Aérea Dominicana el mayor general piloto Hugo Rafael González Borrell Mayor general piloto Pedro Peña Antonio, general de brigada piloto Pedro Valenzuela Quirós Coronel Carlos Piscini y el general Francisco Valle Pichardo, Dirección Nacional de Control de Drogas También asistieron el doctor Marino Vinicio Castillo, asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico El diputado Pelegrín Castillo, el licenciado Dios Erecheco en representación del Consejo Nacional de Drogas El licenciado Andrés Vanderhoort de la Junta de Aviación Civil del Departamento Aeroportuario El licenciado Jocelyn Castillo, Junta de Aviación Civil, Departamento Aeroportuario El licenciado Franklin Polanco, Instituto Aeronáutica Civil IDA Leopoldo Díaz, Director de Holgar Creador Viricano Y Octavio Bergués, Director General de Seguridad Congresual Entonces, eso ya el otro comentario es para mi hermano Eury Pero esos fueron los asistentes a la sesión ¿Qué hace el senador ahí? Déjame ver, qué me dice Porque te escuchó algo ahí que tú te estás llevando de particularidades Y que había entre gente, ahí te demuestra que no eran entre gente que estaban ahí Sino todo el que estaba ahí Y te hace una sugerencia Yo la vi, yo la vi Tómalo humildemente Yo no lo mencionaba, yo dije La fuente me dijo que había un senador que había perdido Hay varios senadores que perdieron, tres Pero tú sabes que Pero es que el Senado aprobó Entonces yo le pido excusas a mi amigo y mi hermano Porque nadie me va a poner a pelear con Carlos Castillo Yo he mencionado a Carlos Castillo Sí ¡Cabi fuera! Son 106.5 Señores, vámonos con José Zavala, Nueva York Antes de venir Le pido excusas y que Dios lo bendiga Antes de venir Con el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana El doctor Miguel Surún Hernández Que ayer Laura Hernández Le dejó saludo por aquí Entonces, José Zavala Colegas y amigas Bueno, le vamos a hablar Un mensaje, sí Un mensaje Buenos días, Zavala Sí, buenos días, señores Gracias a ustedes Como siempre Por lo que me entiendo Da las informaciones Directamente desde la Gran Manzana Continúa la ola de calor, señores 90 grados Las autoridades piden a la población calma Y que tomen las medidas de lugar Para evitar ciertas complicaciones Con lo que trae el calor Es decir, literalmente Aquí en Nueva York Estamos en calor Así que eso es lo que Lo de manera importante Hace calor allá Hace calor 90 grados Hace calor 3 días Con temperatura de 90 Y se espera Que termine el lunes Ya que el domingo El día De la Gran Parada Nacional Dominicana Está con una temperatura De 85 grados Todo el día preparado para eso Pero lo más importante Que está sucediendo aquí En la Gran Manzana, señores Fue La novela de ayer De Don Antro De un joven De 19 años Que fue Rescatado Del 21 piso En la Torre Stone Ahí en la 5ª avenida Sí Donde el joven De Virginia Quería una Una entrevista personal Con Don Antro Señor, eso fue un escándalo Ayer aquí en la Ciudad de Nueva York Así que No solamente Eso es algo que se ve Y él consiguió Consiguió la entrevista ¿Por qué dice que es una novela? Era ¿Se entiende que fue algo planeado Por la campaña? No Precisamente Algunos sectores Informan que ya Eso no es novedad El candidato No estaba En el Estado Mucho menos En la Ciudad Y que No se Espera Y que La campaña Va a necesitar De muchas cosas En ambas partes En estos últimos Tres meses Y se comenta Que No fue planeado Pero la gente Ya se muestra Incrédula Que por qué Cómo Cuándo Y se dice Que aquí en Nueva York Son demócratas Que cómo es posible Que aparezca un joven De Virginia De 19 años A trepar La torre de Trump Supuestamente Es real El hecho Pero sí La policía Lo rescató En el piso 21 Pero toda la multitud Estaba abajo Esperando Y mandó un mensaje Para que votara En favor De Donald Trump Dime Cómo Cómo Sigue las expectativas Sobre lo de Lo de Alex Y su último juego Si no, no Mañana Todo Mañana Para la charada Ciudad de Nueva York Alrededor del Yankee Estéreo En el Bronx Para los canales De televisión Todo el mundo Está buscando su espacio Para ver Lo que va a pasar Anoche Alex jugó Pero todavía No se ha anunciado Alex Rodríguez En la alineación Todavía Como jugó anoche Vamos a esperar Que juegue Mañana Y se despida Pero sí Las expectativas Están En favor De que Alex juegue Y pueda despedirse Del público Pero lo último Que ha sucedido A nivel de la comunidad Es que piensan Que Alex Rodríguez No se va a retirar Y no va a dejar De completar Sus 700 horrones Que sea para los Yankees O para otro equipo Alex tiene que volver Porque físicamente Está completo Hay un hecho Hay un hecho terrible Que afecta a la comunidad Y sobre todo el país Te iba a preguntar Al dominicano Que desarmó al policía Y mató a uno No, no, no Eso es una noticia Novedad Imagino Como estará Ese policía En el cuartel Cuando los compañeros Dicen Te dejaste desarmar De un dominicano Estamos en todo Hasta en la misa Señores Pero lo más lamentable Del caso Que nuevamente El periódico El presidioso periódico De Filadelfia El Encuari Pidió Obama Sanciones Contra la República Dominicana Por negar La nacionalidad A Dominico Es un tema Muy difícil De tratar Pero pensábamos Que ya eso Estaba ya Finificado Más sin embargo Ese presidioso Periódico De Filadelfia El Encuari Salió a A reducir eso Pidiendo sanciones Contra la República Dominicana Que podría afectar A conciudadanos Que viven En ese estado Y sobre todo Que es el estado Donde más dominicanos Se están desplazando Últimamente Que es el estado De Percibana Abandonando Ya el estado De Nueva York Por razones De costo Bueno Pues muchas gracias Zavala Muchas gracias Sí, gracias a ustedes Señores Y ya por último Encontraron Una de las personas Que mencionaron Ayer Sobre el incremento De las desapariciones De jóvenes O personas adultas Aquí en la Gran Manzana Y de dominicanos Fue encontrada Una de las personas Desaparecidas Y gracias a Dios Todo terminó En paz Para esa gran Esa familia Que estaba pasando Un momento difícil Señores José Zavala Desde la Gran Manzana Y feliz día A todos Del Sol de la Mañana Gracias Zavala Gracias Cami fuera Maury El Sol de la Mañana Para alcanzar el desarrollo Las naciones necesitan educarse La educación